Hoy les traigo un ejercicio para aprender a regular la presión que hacemos con el lápiz. Esto es fácil, inclinan su lápiz, no lo agarran tan cerca de la punta, se alejan un poco y empiezan a girar como en las agujas del reloj. Sucede, ¿no? De izquierda a derecha o de derecha a izquierda, como les sea más cómodo. Lo que vamos a tratar de representar acá es un poco de esa viruta, la madera que se le sale cuando le sacamos punta a nuestro lápiz, con el sacapuntas. Bueno, es algo similar, pero en realidad es una excusa para poder hacer el ejercicio. Una vez que tenemos todas las líneas, las vamos a remarcar dos veces, de esta manera, para que una quede en paralelo a la otra. Y la rellenamos con negro. Si tienen un lápiz color negro, genial, y si no, con el mismo lápiz. Miren lo que les estoy haciendo acá. Esto sería la parte de la mina de nuestro lápiz, que son todas unas líneas que van hacia un punto de fuga. Espero que todo esto les haya sido útil. Nos vemos en el próximo video. Bye. Gracias.